Tiene la palabra asambleísta Juan Carlos Cacinelli. Muchas gracias, señora Presidenta. Comparto con el ponente la importancia que tiene este proyecto de ley de mercado bursátil. Cuando hablamos de la necesidad urgente de impulsar un cambio de la matriz productiva, no podemos olvidar uno de los factores más importantes de ese cambio, que es el financiamiento adecuado. Y cuando estamos hablando y nos estamos refiriendo de este proyecto de ley de mercado de valores, estamos precisamente tocando uno de los puntos que tienen que ver con ello. Hablar de desintermediación es hablar de que el empresario tenga, una fuente para conseguir recursos que no pase a través de la banca tradicional que cobra una comisión precisamente por esa intermediación. Es por eso que coincido con el ponente en la importancia y trascendencia de este proyecto de ley que tiene cosas muy importantes y muy innovadoras, de mucha avanzada, como el hablar de una desmaterialización total de los documentos que se inscriben y se transan a través de la bolsa. Eso permite eficiencia, velocidad, transparencia, economía en todos los procesos que tienen que ver con el mercado de valores. Así mismo, celebro la figura de una banca tradicional y que esta sea administrada directamente por las casas de valores que podrán, supongo yo, las que aspiren a eso, dedicarse a la estructuración y a la llamada banca de inversión efectiva. Eso es sumamente importante porque lo que ha ocurrido estos años es que esa banca de inversión, entre comillas, ha sido manejada muchas veces por actores que no están debidamente regulados o cuya regulación no ha sido lo suficientemente amplia para manejar el tema. Otro tema de mucha importancia, los incentivos tributarios. El hablar de que haya una exoneración de impuestos a la renta para inversión en emisiones de largo plazo es hablar de un incentivo que proviene del Estado para que se puedan capitalizar a largo plazo las empresas. Una de las causas que originó la crisis bancaria en el año 98 del lado del sector productivo fue precisamente que su forma de recibir dinero era a cortísimo plazo. Este tipo de instrumentos les permite estructurarse a 5, 10, 15 años plazo en condiciones totalmente favorables. Sin embargo, también quiero observar puntualmente dentro de este proyecto algunos temas que considero son importantes sean analizados por la Comisión cuando se reúna a revisar lo que estamos debatiendo en este Pleno. Me parece positivo que el sector público en el mercado de valores, cuando haya una operación entre entidades del sector público, no deba pasar necesariamente por bolsa. Sin embargo, en la Bolsa de Valores de Guayaquil, por ejemplo, las transacciones que tienen que ver con el sector público pasan por unas subastas que se llaman serializadas. Es decir, queda un registro. Queda en alguna parte un registro. Y si estamos hablando del sector público, no del actual sector público, del sector público del gobierno, considero fundamental que la Comisión observe la posibilidad de que si no van a pasar necesariamente por bolsa, de todas formas quede algún registro como el que actualmente maneja, por lo menos, una de las bolsas de valores del país, como es la de Guayaquil. En segundo lugar, en lo que tiene relación al artículo 47, que habla de la dirección y la administración de las bolsas de valores, no comparto el criterio de la alternabilidad obligada. Soy de aquellos que cree que lo que está funcionando bien, se lo debe impulsar dentro de estos campos importantes, como son los comerciales, como son los que motivan e impulsan el progreso de un país. En ese sentido, mociono, solicito a la Comisión revisar la posibilidad de la estabilidad de los administradores que estén funcionando y no necesariamente buscar una alternabilidad vía ley y no vía análisis de eficiencia, que creo que es lo que debe considerarse. Por otra parte, en la reforma de la ley se indica que cuando una de las puntas de la negociación es el sector público, esto debe canalizarse a través o compensarse a través del DCB, Banco Central del Ecuador. Nuevamente, considero que el DC Vale, que es una iniciativa que vino desde el sector privado, que ha funcionado espléndidamente bien hasta el día de hoy y que permite hacer los registros de una manera adecuada, por lo menos debería ser observado para que transitoriamente siga funcionando hasta que este otro mecanismo, el DCB, BCE, que entiendo que es el Banco Central del Ecuador pueda equipararse o hacerlo de una manera mejor. Hasta eso, cuidado, sustituimos algo que está funcionando eficientemente por una figura que pudiera generar algún tipo de inconvenientes en una operatividad a la cual en esta ley le estamos dando agilidad. Cuidado le ponemos, sin querer, pesos que no permitan realmente esa fluidez. Y en las clases de titularizaciones se habla de la titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. Este debe ser uno de los mecanismos más eficientes que se han implementado en los últimos años para conseguir recursos de empresas que funcionan a través de facturas a 30, 60, 90 días o más largo plazo. Sin embargo, en el proyecto se le incorpora un requisito que considero que puede atentar contra este tipo de negociaciones que se hagan de los derechos de cobro. Se exige, dice la propuesta, un mecanismo de garantía adicional que consiste en la garantía específica por el 100% del monto de la titularización. Es decir, a más de los mecanismos que actualmente se contemplan en la ley y además en esta reforma, se pide una garantía del 100%, del emisor para poder ir adelante con estos papeles, independientemente de que se trata de un flujo que proviene de factura. Solamente me remito a la experiencia. Por lo menos, en lo que conozco de las bolsas de valores, solamente un caso se ha dado en que la garantía específica no ha funcionado adecuadamente y ha tenido que recurrirse a otro tipo de mecanismos de cobro. Y ese único caso, que le solicito a la comisión que lo revise como un tema estadístico, ese único caso es uno de los pocos casos que tienen garantía específica del 100% para la emisión de sus títulos. Sin embargo, en el momento en que hubo, en que existió un default en el pago, esa garantía específica por la forma de su estructuración no fue debidamente considerada. En este punto, señor ponente, solicito revisar exhaustivamente primero la estadística para ver si realmente este es el camino para garantizar a los inversores en este tipo de títulos. Pero además de garantizar a los inversores, si este es un camino que va a permitir que la titularización de flujos futuros siga funcionando adecuadamente. Porque cada vez que le quitamos un espacio a través de estos mecanismos a la desintermediación, estamos favoreciendo al sector bancario. Y cuando favorecemos al sector bancario, estamos desdiciéndonos de lo que nosotros queremos impulsar, mecanismos idóneos para impulsar estos caminos. Quiero concluir únicamente, señora Presidenta, independientemente de que tengo algunas observaciones, pidiendo que como estamos tratando la ley de compañías dentro de la reforma, observemos no solamente la Constitución, hay algo que es peor que lo engorroso que puede ser la Constitución de una compañía, que es el trámite de liquidación, que es el trámite de disolución. Aprovechemos esta reforma para introducir un mecanismo ágil y expedito que permita llegar a esa solución. Gracias, señora Presidenta. Gracias.